Para hoy, Aleluya, ¿tú crees que hay una palabra de Dios para ti hoy? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No sé cómo has podido venir a esta noche, pero Dios tiene una palabra para ti, para levantar tu ánimo, para sanar tus heridas, para cogerte en la barbilla si estás cabez bajo y levantarte la cabeza y decirte no te quiero ver en esta situación, para que puedas seguir hacia adelante, en el nombre del Señor. Evito de cantar o de cantar, hasta que huyen las sombras a punto de vida, subiré al monte de la mirra y al collado del incienso. En tu vida de recuperenaje, en tu vida cristiana, es una vida de ascendencia. Tu vida cristiana no es una vida de descendencia, tu vida cristiana es una vida de ascendencia. Y en tu vida de ascendencia, quizá te puedes encontrar en el monte de la mirra, pero no te preocupes, más arriba te está esperando el collado del incienso. Perdido sea el resto de Dios. Por eso Él te ha llamado a que sigas hacia adelante, mirándole solamente a Él en el nombre del Señor, porque tenemos una esperanza viva. Voy a decirlo otra vez. Tenemos una esperanza viva. Dios no tiene esperanza, porque si no, no sería un vincente. Pero los cristianos tenemos una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos, para una herencia incontaminada, inmartesible, reservada a los cielos para vosotros, los que esperáis la venida del Señor. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Levanten la mano y digan un fuerte aleluya. Usted es el fruto de aflicción de aquel que, poniendo el gozo delante de Él, que no era otra cosa sino que la iglesia de Él, que menospreció a uno que sufrió la cruz, siendo veniente hasta muerte y muerte de cruz. Amén. Pedidos al Señor. Amén. No sé cuándo Él se presentó delante del Padre, cuando Él ascendió los cielos y las puertas de los cielos se abrieron. No sé en qué conversación habría en la eternidad entre el Dios Padre y el Dios Hijo. Si hay una amistad entre un padre y un hijo que vive en 50 años, que es demasiado. Imaginaos una amistad eterna que hay entre el Dios Padre y el Dios Hijo. Quizá Cristo hubiera dicho, Padre, lo ha pasado mal. Lo ha pasado malo. Pero ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Mira cuánta familia la fe te atrae. Y les sigo a mis desfiles. Británicos, Jersen, les doy autoridad de estar de moños. Y hablar nuevas lenguas. Y se presenta delante del Padre con la iglesia delante delante de los dos Padres. Esto no es para decirle al Padre, Padre, te quiero. Te quiero, Padre. Te quiero, Cristo. Te quiero, Espíritu Santo. Benditos al Señor. Benditos al Señor. Y en medio de tus aflicciones, ¿supres? ¿Supres? Yo sufro. ¿Supres? ¿Tienes aflicciones? El demonio te quiere comer, rujan alrededor. Yo tengo aflicciones, no sé ustedes. El demonio me quiere comer, pero me coge y me toca, simplemente arrujan. Benditos al Señor. 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 Y ya no es aquel juicio, como dice el sermista, justicia y juicio son los cimientos de su trono, sino que ahora para ti y para mí el trono se ha tornado el trono de la gracia, para que te puedas acercar hoy confiadamente para recibirlo por tu socorro. Hoy Dios va a levantar tus manos caídas. Hoy Dios va a apocalizar tus manos, tus rodillas paralizadas, a través de una palabra que Dios nos ha dado a tu mamá. Yo creo que el hermano Juan es un valor de Dios. No solo simplemente por eso, por el mensaje que Dios le ha dado, sino porque es más grande de su persona que su mensaje. Y hoy hay una palabra de Dios para ti. Esa santa palabra es lo que nos sustenta de bien tu boca, de manera que te va a desfilecer como la vida. Vas a dar esas heridas internas, va a levantar tu cabeza camisbaja para que sigas hacia adelante, que aunque te encuentres en el monte de la mierda, no te preocupes, más hacia adelante te está esperando el jornado de la infierta. Bendito sea nuestro Dios. Un aplauso para el Señor, por favor. Esa señora de Dios para el Señor, por favor. Aplausos. Y buena gloria, Señor. Amén. La verdad es que le pido se aguante, decimos todo que esta noche no viene nadie, lo mejor que quiera, tiene un buen tomado, notable, el bueno, creo que estamos aquí porque tenemos hambre de Dios, tenemos hambre de Dios. La verdad es que me faltan fuertes, la garganta, pero bueno, voy a intentar, quizás solito, para transmitir un sentimiento de Dios. Esta palabra que yo voy a predicar a mi vida le ha hecho a Dios mucho, mucho, mucho bien. Cuando estoy muy mal, porque todos pasamos momentos malos, esta palabra viene a mi corazón. Quisiera predicar esta palabra con todo mi corazón. Quizás es sencilla, pero yo voy a ser sensible a la voluntad del Señor. Me ha costumbrado mucho decidirme ahora en esta noche por esta palabra, pero creo porque dice que sea esta la palabra de Dios. Amén. Amén. En su voluntad de la ley, en el capítulo 13, en el capítulo 14, dice, Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad y que murió, y descendió a él el rey de Israel, llorando delante de él. Y le dijo, Padre mío, cargo de Israel y su gente de cabal. Alabado sea Dios. La verdad, hermanos, que Eliseo aquí estaba enfermo, no tenía un asimble en el ritmo. Estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Se le estaba hirviendo la vida, estaba en los últimos momentos. Tenía aquí entre 85 y 90 años de edad. Había sido profeta alrededor de unos 60 años. Y aquí tenía entre 85 y 90 años. Y se está muriendo. Pero, ¿saben, hermanos? Todavía, aunque se está muriendo en los últimos momentos, su puerta estaba abierta. No puso un letrero en la puerta que dijera, yo ya he acabado. Mi tiempo ya ha pasado. Yo ya no recibo. Sin embargo, hermanos, se estaba muriendo. Para él, ya no tenía planes. Pero todavía estaba dando planes a otros. Él estaba enfermo. Pero estaba sanando a otros. Él estaba débil. Pero todavía estaba fortaleciendo a otros. Porque hay momentos que hay momentos que animar, que fortalecer, que consolar es tan fácil. Pero hay momentos que cuesta mucho consolar, fortalecer o animar. Pero ni se o, hermanos, en los últimos momentos de la vida. Todavía, hermanos, estaba ahí. Todavía estaba animando a un joven que viene donde él. Y cómo viene, hermanos, cómo viene. Viene llorando con lágrimas. Un rey joven y fuerte, hermanos. Que no le ha faltado de nada. Pero viene donde el profeta. Viene llorando. Y yo quise decirle, Joa, ¿por qué no lloras con tu ejército? ¿Por qué no lloras con tus príncipes? Y él me diría, es que con ellos yo no puedo llorar. ¿Cómo voy a llorar con mis príncipes? ¿Qué dirían de mí? Ante ellos tengo que aparentar que soy fuerte. Que no tengo miedo a nada ni a nadie. Tengo que estar disimulando. Pero aquí donde el profeta Eliseo. Aquí no hace falta disimular. Con él se puede llorar. ¡Aleluya! ¡Qué gloria, hermanos! Con Eliseo empezó a llorar. Ante la gente, ante los príncipes. Él no llora, hermanos. Disimula. Nadie sabe nada. Pero por dentro tiene miedo. Por dentro está temblando. Pero queridos hermanos, este rey Joa, llora con el profeta. Sabe que allí se puede llorar. Me llamaba la atención, hermanos. Ver, queridos hermanos, que cuando a la Tsunamita, hermanos queridos. Cuando a la Tsunamita se le muere el niño. Dice, queridos hermanos. Mirad para acá que nada nos rompe la bendición de la palabra. Cuando a la Tsunamita se le muere el niño. ¿Sabes qué hizo ella, hermanos? No echar ni una lágrima. Se le murió el niño, hermanos. No el de la vecina. El suyo propio. Y no llora. Es capaz de aguantar las lágrimas. El suspirar. Coge al niño. Y lo mete en la cama del profeta. Y cierra la puerta. Y se va donde su marido. Y tampoco llora con él. Disimula. Y le dice. Quiero ir en busca del profeta Eliseo. Su marido le dice. Pero si no hay ninguna fiesta ni nada extraordinario. Ocurre algo. Y ella dice. Pa. Venga, vete en busca de él. No echa una lágrima, hermanos. ¿Saben por qué no llora con el marido? Porque con él no se podía llorar. ¿Saben que si llora allí? Estropea todos los planes. Y con él no echa una lágrima. Es capaz de aguantar. No llorar. Disimula. Y ahora, hermanos, va en busca del profeta. El profeta desde el lugar alto la ve y sabe. Que algo serio está pasando. Le manda a su criado, Gillesi. Corre. Y ven en busca de ella. Porque algo serio tiene que pasar. Vete a preguntarle por su vida, por su casa, por su familia. Haberse ocurrido algo. Porque Dios me la ha encubierto. No sé lo que le pasa. Y ahora, hermanos, se acerca Gillesi corriendo. Y cuando se acerca, le pregunta. Y le dice, ¿cómo estás? Y ella dice, bien. Pero, ¿cómo eres capaz de decir bien? Si bien es hecha cachos. Pero ella dice, bien. ¿Qué tal tu marido? Bien. ¿Y tu hijo? Bien también. No te entiendo. Con las preguntas que te hace y no lloras. Pero ella me diría, mira, Juan. Con este no se puede llorar. No se puede llorar con cualquiera. No se puede llorar en cualquier hombro. Hay que saber con quién llorar. No podemos llorar con cualquiera. Porque a veces nos pesa. En la hora que lloré. En la hora que le conté. En la hora que me descalabé. ¿Por qué no se puede llorar de cualquiera? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ve! Pero cuando llegó donde el profeta. Se cae a sus pies y empieza a llorar. ¡Aleluya! ¡Con Eliseo! No disimula. Con Eliseo se podía llorar. ¡Aleluya! Eliseo era un hombre que con él se podía llorar. No te pregunto hoy si cantas bien. Te pregunto si contigo se puede llorar. ¡No te pregunto hoy si cantas bien! ¡Porque a Dios! Te pregunto si contigo se puede llorar. ¡Alto! ¡Oh, gloria! Tenemos más falta de gente con quien llorar. Que buenos predicadores y buenos cantantes. ¡Alto! Porque a veces vivimos disimulando. Todo va bien cuando estoy hecho a gallos. Y estoy disimulando porque no tengo con quien llorar. Pero cuando encuentro con quien llorar. Como yo. ¡Aleluya! 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 Acompañándome. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué bueno es tener gente con quien llorar! ¡Aleluya! 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 ¿Saben, hermanos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! En las ciudades de refugio había una ciudad que se llamaba Siquén. Siquén significa hombro. Y por muy grande y por muy espiritual que seas, todos necesitamos un hombro donde llorar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sento! Yo lo necesito. Tú necesitas también un hombro donde llorar. ¡Aleluya! 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 ¡Qué hombre deseo! Yo cuando veo deseos de humanos, una vida tan íntegra, tan limpia, nadie puede apuntarla, nadie puede acusarla. Pero este hombre vive llorando delante de él. Con Eliseo se podía llorar, sabe que mi miedo, allí se descarga este hombre y dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de acabar, vales tú a ser enfermo Eliseo que todos nosotros tus años, tú eres el carro de Israel, Padre mío, como acaba, acaba llamándole Padre, no hay palabra que Buda más llenar una boca que decir Padre, es la palabra más grande que se pueda decir, Padre, y le dice, Padre mío, que acabar hermanos, acaba como un padre, saben que cuando, cuando empezó Eliseo y pasaba por aquella tierra de su reino, siempre que pasaba por allí, se quedaba en aquella casa de aquella mujer, de aquella sonamita, y tanto le conocía ya que tú y me decir de él, este hombre que pasa por aquí, me parece a mí que es varón de Dios, en su principio le llaman varón de Dios, pero en su acabar le llaman un padre, ahí que impresiona, cuando aparecimos al principio, ese promete, este llega, este esperamos, me parece a mí que es varón de Dios, pero cuando han pasado los años, ¿cómo nos llaman hoy? ¿saben? cuando Josué se quedó al mando, dice que aparecieron unos hombres que venían con ropas reídas, los zapatos rotos y el pan lo traía en mostro, y le pregunta Josué, ¿de dónde sois? y ellos dicen, venimos de tierras lejanas, porque hemos oído hablar de tu Dios, ¿cómo no venían? que Josué se impresiona, y se lo cree, era impresionante, ver aquella multitud, con ropas rotas, zapatos rotos y el pan lo oso, lo miran recién caliente, lo saquen con la ropa nueva, se ha hecho mi hija por camino, impresionaban, pero dice Biblia, a los tres días se descubrió que eran cabonitas y que no eran de lejos, que eran de al lado, que impresionaban por la forma que venían, pero que no eran de lejos, que eran de al lado, a Jesús, debían de él, predicando como nadie, limpiando el pozo, levantando paralíticos, reivindando muertos, y dicen que mi Cristo, no se se había dado, y no le valoraban porque era de al lado, no le denazaré, sus hermanos no están con nosotros, no le valoran porque le habían de al lado, pero mi Cristo no era de al lado, mi Cristo era de arriba, cuánto nos impresionan los que venimos de lejos, pero yo que vengo de lejos, alguno dirá, si este fuera mi pastor, oh Dios, a veces cuando queremos pastores, los queremos de lejos porque vinieron y nos impresionaron, estoy publicando los mejores que tengo, pero a los tres días que yo esté aquí con vosotros, llevo dos, me marquen y me voy mañana, a los tres días, esto, igual que los de ahora, impresionamos porque venimos de lejos, pero tienes tu gente aquí a un lado, que no valoras, pero que eres muy de arriba, porque impresión en los de lejos, porque los gabonitas se impresionaron, porque decían que venían de lejos, pero a los tres días se descubren que era de al lado, que a veces queremos pastores de fuera, que no convocamos, pero los tres ya están contidos, y tu madre de Dios, igual que a los del lado, que te quiero decir, que valores lo que tienes a tu lado, que nos gusta mucho valorarlo de otros sitios, pero valoro lo que tienes a tu lado, que a mi Cristo no lo valoraban porque era de al lado, pero es equivocado con él, mi Cristo era de arriba. ¡Aleluya! ¡Eh! ¡Exacto! ¡Ya! ¡Aleluya! A este hombre, con tanta goya como Nicino, se enferma, y se enferma de muerte, y yo decía , Señor, ¿no le vas a sanar? ¡No le vas a sanar, juicio! Y no le voy a sanar. ¡Le voy a dejar que se muera! No te entiendo ¿Por qué le vas a dejar que se muera? Porque si no se muere No resucitará nadie Le tengo que dejar que se muera él Para que otro resucite Dice, ya la le murió Murió Y después que murió al tiempo Dice la Escritura que Se murió un hombre Y lo fueron a enterrar, hermanos Y cuando fueron a enterrarlo Sonó la voz de Armaguerra Con el miedo, con la prisa No les dio tiempo enterrarlo en su sepulcro Que lo echaron en el primer sepulcro Que encontraron quizás desatendido Sin cuidar a nadie molestamos Nadie se va a ofender Porque sería terrible Que no tenemos nosotros Este cementerio tan sagrado Que el terreno de otro Sería terrible Pero como ríen en el sepulcro de seguridad Y nadie preguntan a que se molestan Y lo echaron allí ¡Qué suerte tuvo aquel muerto, hermanos! Resultó en un momento que sonó la voz del arma ¡Guerra! La guerra devolvió la vida Hay alguno que para que vuelva a revivir Necesita momento de guerra Hay guerras que nos unitan a personas Cuanto sonó la voz del arma de guerra Que el muerto le echaba aquí Cuando tocó el muerto de Licef El muerto que le tocó revivió Y yo me preguntaba, hermanos Yo me preguntaba Si los huesos de Licef Pudieran hablar Tú imagínate por un momento Que los huesos de Licef Pudieran hablar Yo creo que le dieron su deseo Al muerto que le cayó ¡Muerto! Te voy a decir Estoy yo más muerto que tú Porque yo estoy en el polvo Tú todavía no te has descompuesto Estás entero Estoy más muerto que tú Pero el que me toque a mí revive ¡Aleluya! ¿Cuántas veces estás? Peor que el que viene a tomar consejo Pero el que te toque Que reviva ¡Aleluya! Porque alguien está arruinado Y quiere que todo el mundo Su lado esté arruinado Alguien no cumple Y quiere que nadie cumpla Alguien no pastorea Y quiere que nadie pastorea Alguien no da Y quiere que nadie vea Pero el incero diría Aunque no salga Yo vuelva a salir tú ¡Aleluya! Aunque yo no vuelva a pastorear Pastorear No lo olvides a nadie Con tu ruina No lo olvides a nadie Con tu visión Que el que se acercaba Y te reviva ¡Aleluya! Y el que le tocaba Que revivía ¡Gloria! ¡Santo, santo! ¡Gloria! Dios mío ¿Qué lo hubo? Volvió la vida Volvió la vida porque Si murió mi hijo ¿Recordáis? En las ciudades de refugio El hombre que allí entraba No podía salir Hasta que el sumo sacerdote muriera Cuando el sumo sacerdote moría En la ciudad de refugio Hacía libre el hombre que allí estaba Aquel hombre se podía volver a su casa A su familia El pecador de la sangre venía Y decía, usted quisiera quitar la vida Pero no puede, no muerto El sumo sacerdote de hecho libre Pero saben unas cosas, hermanos Que diría Queridos hermanos Si aquel sumo sacerdote pudiera hablar Me he tenido que morir yo Para que tú seas libre ¿Y qué debemos? Mi Cristo muriendo Y la iglesia resucitando Mi Cristo muriendo hermanos Y la iglesia resucitando Meten allí hermanos En aquel sepulcro Lo que lo entierran Lo ven Desentendido De cualquier manera No sé por qué el Señor Cuando yo vi aquel sepulcro Yo me entriste ahí un poco Un hombre tan de Dios Que había hecho tanto Y parece ser que no tenía descuidado Sin embargo Sin embargo hermanos El Señor me llevó a otro sepulcro En Betel De Jodá En Betel hermanos Dice la Biblia Que Hubo una profecía Que se había hecho Unos 300 años De la casa de David Se levantará uno Llamado Josías Quien vendrá a Betel Sabemos que en Betel hermanos Cuando Roboán y Jeroboán Se dividieron Allí hermanos Jeroboán se llevó A las districciones De la parte del norte Pues un becerro Tán Otro en Perseban Se idolatraron Y los tabernadores Que allí quemaron Enfieres A los ídolos Dios proclamó Un juicio contra ellos Y este era el juicio De la guerra de David Se levantará uno Llamado Josías Quien vendrá A este cementerio Y cuando todos Los sacerdotes Y profetas Que le dieron Enfieres A sus ídolos Mueran El juicio Y es que vendrá Josías Desenterrará los huesos Y los quemará Y allí llegó Hermanos El Josías Profetizado Llegó al cementerio De Bebé Y empezó A desenterrar Los huesos De los sacerdotes Que allí estaban Para quemarlos Pero llegó Un sepulcro Que el sepulcro Tenía un monumento Y cuando vio Aquel monumento Josías pregunta ¿Quién está aquí Enterrado Para que tenga Este monumento? Y la gente Sabía quién estaba allí Está aquí Enterrado El profeta De Judá El que Promotizó Lo que tú Estás haciendo Hoy Y dice Entonces Josías Entonces No desenterrarme ¡Jadle! Y yo me pregunté ¿Cómo es Que hay un profeta De Judá Que en la puerta De su terentero Tiene un monumento Que le duró 300 años Y yo me pregunté ¿Qué has hecho Para tener un monumento Que te ha durado 300 años? ¿Y sabes qué hizo? Que dio un mensaje bueno Y por un mensaje bueno Un monumento Que le duró 300 años Sin embargo Veo y cego Que no tenía Un monumento En la puerta Pero el que no tocaba Revivía ¡Oría Dios! ¡Oría! ¡No! No había monumento Y yo le preguntaba A mi hijo ¿Qué has hecho? Porque le pide la letra De la mano Multipliqué los pares Saneado Hasta recibir De muertos Y no tenía Monumento ¿Cuántos monumentos Estamos levantando En España Solo por un mensaje bueno? Que no nos engañe Un mensaje Nos tiene que convencer Una vida ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que no nos engañe Un mensaje Nos tiene que convencer Una vida ¡Aleluya! Nos tiene que rabia Cuando vean Sepulto del sello Y vean Sepulto de aquel profeta Que solo cumplió Con lo que tuvo que decir que con lo que tuvo que hacer no cumplió pero ¿sabe una cosa? ¿sabe un recorrido? que que el profeta de Judá con todos los furios minutos que tenía en la puerta también le quedaron muertos había aquí un profeta viejo que dijo a sus hijos cuando me muera me enterráis con él lo enterraron pero nunca revivió había monumentos pero no había vida en los huertos ¿cuántos monumentos hay? pero que no hay vida en los huesos pero que a ti no te preocupen los monumentos ¿no hay tanta gente interesada en ti del monumento? ¿sabó el que vamos a hacer? y hace lo que le parece pero se cree que se merece un monumento y cuando vino de Valer se fue a Gilgal y se levantó un monumento ¡el solo! es malo que te lo levantes un monumento pero que te lo levantes tu solo hay gente que se levanta el sordo de sus monumentos y lo hizo a media si no lo me le pareció pero él creía yo que me merezco un momento no te preocupes tanto no te preocupes tanto por monumentos preocúpate por tener vida de Dios ¡amén! cuando Josué le pasó al Jordán en seco el Hijo de Dios Josué sacarás dos piedras del río del Jordán irás a Gilgal y levantarás el monumento para cuando la gente pregunte ¿qué es este monumento? ¿qué significa estas piedras? la gente dirá es por el milagro que Dios hizo cuando pasemos el Jordán en seco pero oye bien Josué en medio del Jordán levantará otro monumento un monumento en el Gilgal pero otro monumento en medio del Jordán que poco duró su visibilidad pasaron el río lo tapó y se desaparece pero dice la Biblia pero el monumento del Jordán permanece hasta hoy ¿por qué diría eso? porque había momentos que el agua del Jordán bajaba el Jordán significa muerte ruinas, dificultades que hay monumentos pero hay momentos porque hay monumentos del Jordán pero hay monumentos del Jordán hay monumentos que para que puedan estar ahí tienen que estar un medio bravo la guapa eres el mejor todo el mundo llamando todo el mundo invitándole pero si no se desaparecía se desaparecía si el monumento del Jordán pudiera en la diría al Gilgal que tienes tú más que yo soy un lugar porque somos del mismo río pero cada uno pone Dios como quiere hay monumentos del Jordán que todo el mundo lo ve todo el mundo llama todo el mundo aplaude pero tiene Dios monumentos de Jordán que están tapados que nadie aplaude que nadie se aplaude pero dice Dios ¿qué monumento tengo yo ahí? Aleluya tú eres un momento que la gente aplaude en el cabrón Dios sabe que has aguantado tantas cosas que te han pedido pero todavía estás ahí tú eres un monumento pero del Jordán ¿recordáis? tiempo atrás que la ETA puso una bomba en cierto lugar un hombre un ciudadano de la calle lo vio lo vio y estuvo detrás de ellos persiguiendo hasta que los descubrió lo denunció los prendieron y la bomba no estalló y todo España estaba hablando esos días ¡el héroe! toda la gente quería conocer el nombre de ese héroe pero ¿sabes cómo lo titulaba la gente? el héroe anónimo nadie sabía su nombre pero España sabía que había un héroe Aleluya su nombre no podía aparecer ¿por qué? porque si sabe su nombre la ETA se lo caga y nunca más le quedaría a nadie de un ciudadano porque no era de nada decía el locutor dejemos el héroe para que se sienta anónimo pero anónimo hay héroes quizás voy aquí que son héroes anónimos pero Dios sabe quién es un héroe este es el sentimiento para esta noche que hay gente como Josué que sabe levantar monumentos de verdad pero también sabe levantar monumentos en mi vida de la jornada que hay liceos que con ellos se puede llorar que no impresionó de llegada sino que acabó como padre de Israel que no impresionemos de llegada hermanos que empecemos como hombres de Dios y acabemos como padres no termines esta palabra no se puede llorar con cualquiera hay que saber con quién llorar y que no nos engañe un mensaje que nos propenda una vida un aplauso para Dios y que Dios le bendiga en esta vida y que Dios Gracias por ver el video.